Como si estuviera protagonizando una perfecta película romántica, así ha sido la secreta y mágica boda de Hilary Swank y el amor de su vida, Philip Schneider, de la que ahora la ganadora del Oscar ha revelado todos los detalles. El vestido de novia fue hecho especialmente por el inigualable Elisa Ab, diseñador que la actriz siempre ha admirado y que sin duda la hizo lucir como ella quería, romántica y atemporal como el bosque en el que se casó. Siete personas se dedicaron a confeccionar el traje que constaba de 25 metros de encaje de chantilly, 8 de gaza de seda y 6 de seda de organza, tomando 150 horas para crearse, de las cuales 70 se centraron exclusivamente en el bordado. Para completar esta pieza de arte de la moda, unos zapatos únicos y a la altura firmados por Christian Louboutin, que de una manera muy sutil le dio ese toque de azul clásico de las novias. Hilary y Philip son amantes de la naturaleza, por lo que supieron que la Reserva Santa Lucía en California y su arboleda de secuoyas de más de 800 años sería el lugar perfecto para darse el si quiero, especialmente considerando que los enamorados querían casarse cerca de su casa para que el padre de Hilary, quien no puede volar dado el trasplante de pulmón que recibió, pudiese cumplir su sueño de escoltar a su princesa hasta los brazos de su amor, al ritmo de dos puestas de sol, una canción que ella y Philip adoran. Detalles sumamente íntimos fueron los que reinaron en esta ceremonia que la estrella de la gran pantalla considerado como un sueño hecho realidad. Me sentí abrumada de gratitud por haberme casado con el hombre de mis sueños y por ver a todas las personas que amamos juntas en medio de un entorno tan profundo. Fue lo que dijo Hilary, cuyo querido amigo el reverendo Michael Beckwith fue el que realizó el servicio, mientras que Mariska Hargitay fue su dama de honor y Phil el padre del novio, el padrino de la boda. Así llegó el momento de celebrar a la feliz pareja tras intercambiar sus votos personales y alianzas de matrimonio en un precioso granero rústico de más de un siglo de antigüedad. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?